¡Suscríbete! Que vas a repartir potasio Pues eso espero Así que bueno, ha salido Que sea de día También que sea normal Eso está bastante bien Porque me han enseñado el diamón Y ya sabéis que a mí No me gusta jugar con otros señores diamón Porque siempre me botan O peches para trolear Pero bueno Esta vez me ha hecho caso señor Así que gracias señor Vale, aquí tenemos Ojo, un peto Vale, perfecto Creo que a mi derecha Había una señora Alex La cual a mí Que va a morir ¿Me están viniendo a mi isla? ¿Puede ser? Hola señor No, no, se está haciendo un muro Eh señor No se hagan muros Los muros no me gustan Yo soy más de jugar aquí Tranquilito Hola Hola señor Venga, hasta luego Pues nada Al final el muro no te salvo Vale, vamos a ver Que tenemos por la parte de aquí abajo Parece que nada Vamos a mirar su cofre extra Esa es que mapas Son de 24 personajes Suelo durar bastante poco Pero ya vamos a ver Que tal nos sale esto Yo con ganar la partida Me conformo Vale, tenemos aquí Cubitos de lava en Minecraft Eso me gusta bastante Encima tengo dos O sea, ya no uno Sino dos Vale, por detrás viene alguien Parece que no Aquí delante el señor full hierro Mi compañero de la isla al lado Sigue metido ahí abajo O sea, que capaz que se está equipando ahí Full diamante O full obsidiana Cuidado con el teletubi Teletubi Muérase Vale, adiós teletubi Perfecto Aquí en elante también tenemos a otro señor Hola Vale, voy a quemarle aquí un poquito La cabecita Hay que se quema el señor Hay que se quema el señor Adiós, amigo Vale, ahí se quema Y se muere, ¿no? Ahí está Murió Vale, perfecto Voy a pillar primero Este estofado de champiñones Por aquí dentro Parece que no hay nadie Yo no sé que la gente Y lo está pillando El cofre extra que hay aquí dentro O sea, es muy extraño Por favor, necesito un pico Por si encuentro más zonas de estas Pues coger esto más rápido O sea, ¿eh? A ver, pico No, tío Efectivamente las flechas Tengo ya más de un stack de flechas Ojo, pero no tengo arcos O sea, ¿eh? Mami, a la suerte No, no, no Esto, esto para mí La comida es muy importante en Sky Bueno, siempre lo he dicho Que no es la primera Es que pierdo una partida Porque no tengo comida Y no puedo regenerar Lo que es la vida Y me matan O sea, cuidado No soy el real No, no soy el real Soy el falso Ja, ja, xd Vamos a ver por aquí Un pico Vale, perfecto Pico A ver, espada No, vale Tengo unos patalones, ¿eh? Tengo unos patalones Tengo unos patalones Me los equipo Ya Vale, perfecto A ver, señor ¿Dónde está? Señor Hola Y el señor de antes ¿Dónde? Ah, se murió Se murió solo La, 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 la El tío se ha matado solo Vale, ya solo quedamos Tres personas, ¿eh? Ojo, ojo Vale, ahí estoy viendo a uno Tengo arco, tengo arco No, desde ahí no lo mato ya Desde ahí no lo mato ya Desde ahí no lo mato ya Uy Vale, vale, vale Tranquilidad, tranquilidad Queda en Kroik Power Que es el Diamond Y Debbie ¿Ese quién es? Ese es el, ese es el Diamond Tiene toda la pinta Ese nombre es muy largo Venga, vámonos, chaval Vamos a por el Oh, eh Vale, hola, guapo ¿Qué tal? Vale, no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, lol ¿Cómo me ha dado con esa flecha? Vale Me voy a poner cubito lava en el 2, me da a mí, ¿eh? Vale, señor Venga, su usted por aquí Venga, venga, su usted Ahí está Hola, amigo Hola, amigo Venga, su usted Venga, venga Tengo un cubito lava Vale, vale Aquí viene, aquí viene No, con cuidado Vale, tranquilidad Tranquilidad, tranquilidad Tranquilidad Está todo controlado Está todo controlado Vale, le he puesto lava Le he puesto lava Lo tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiro Este hombre no se mueve, Mike Este hombre no se muere, Mike Pero LOL Que te mueras, que te mueras LOL Madre mía, tío Ese hombre no tenía knockback Incredible Encima le he matado con el hacha Yo no sé ni cómo le he matado, ¿eh? Vale, ¿qué tenía? ¿Tenías una espada? Sí, este tenía un montón de cosas, loco LOL Él se pone Oye, oye Está cabreado Oye, oye Tengo la espada cheta Madre mía Este hombre no me ha matado Porque Dios es grande, ¿eh? A ver, esto por aquí Vale, a ver Quiero las botas Las botas de diamante Solo quiero eso Botas de diamante Ahí está, perfecto Vale, solo queda una persona, tío Solo queda una persona Eh, porque esto está aquí No, no lo sé ni yo Vale, a ver Esto lo voy a quemar No quiero que pille esa pechera A ver, señor ¿Qué queda? Está allí a lo lejos Haciendo un puente, ¿eh? Está haciendo un puente al medio Vale, arco Me la juego, me la juego, me la juego Vamos Uy Vale, el tío está yendo al medio, tío El tío está yendo al santo medio Vale, a ver Vente para acá Pero este hombre O sea, ¿cómo se le ha ocurrido Ir a la mitad del mapa este, tío? Está colgado de la cabeza Maten los blocks Vale, tío El tío ha bajado El tío ha bajado El tío ha bajado Venga, es mi momento Es mi momento de llegar al medio Vamos, vamos, vamos A por él A por él Vale, el tío está Abajo escondido Me voy a poner el cubo de agua, ¿eh? El cubo de agua El cubo de agua Hola, amigo Vale, ahí está, perfecto Vale, con cuidado What, what, what ¿Cómo se mueve? Mira, 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 mira Mira, 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 mira ¿Lol? Espérate, espérate What, what O sea, espérate No, no, no Este tío ha que no No me fastidies, tío Míralo, míralo, míralo Míralo cómo corre Míralo cómo corre ¿Lol? Pero si no me está dando No me está dando huevos, tío ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Yo no entiendo nada Ese hombre era hackero ¿Qué ha pasado? Mi no entender nada Bueno, he ganado esta primera partida Nos vemos ahora en la segunda ¿Qué ha pasado? No entiendo lo que ha pasado O sea, ese señor Que tenía poción de velocidad Uno, dos, cinco, quinientos Ocho mil cincuenta No lo sé Pero se movía muy extraño Y lo más raro Es que no me pegó Ni un espacio Me tiró huevos Me tiró flechas Pero digo, señor Si usted va full diamante Y está en el medio No tiene espada Pero bueno No entiendo nada Pero ahora nos encontramos aquí En la segunda partida Mapa de Rainbow Así que bueno Como siempre Quiero mandarle un saludo A otros platanitos Que me acompañan En esta segunda partida Ya voy bastante bien Así que si viene alguien A pegarme Pues me da a mí que va a morir Porque voy casi full diamante Con un hacha para pegar Y esto parece que va a ir Bastante, bastante bien Vale, perfecto Salgo ya de mi isla ¿Qué tenemos por aquí? Vale, isla azul Venga, vamos a ir a por la isla azul Vale, con cuidado así No sé que te tiren desde atrás Vale, perfecto Hago uuuh Muy bien Y aquí entro Ay, mira, mira Oh, oh, el señor Que viene por aquí Oh, el señor Que viene por aquí Venga, señor Suba, suba Asoman las cabecitas Vale, con cuidado Ay, se quemó Vale, ahí está Ya está, ya se quemó Ya se quemó Venga, señor Métase para aquí abajo Tiene una espada de madera Adiós, amigo Perfecto Muérase ya, please Muérase ya, please Madre mía Este hombre Con la dichosa espada de madera Que casi me mata O sea, que aquí tenía fuerza 20.000 o algo así Me ha quitado un montón de corazones Fuera broma Pues bueno, ye, ye, señor Vale, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Tengo más flechas Voy a ponerlas por aquí Para saber cuántas tengo en total Me tomo el platanote Ojo por delante Ojo por detrás No se acerca nadie Avanzamos para adelante Vale, perfecto Sigo saltando Ahí delante Se están zurrando Corre Masi Corre Masi Es tu momento Es Vodafone Vale, venga Ahí que voy Y... ¡Adiós, amigo! Ahí está Perfecto Murió ese señor Y ese señor también va a morir Vale, vale Ahí que voy ¡Wow! ¡Hola! ¡Hola! ¡Adiós! 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 Madre mía Que ya solo quedamos 6, tío Pero esta partida ¿Qué le ha pasado a esta partida? Que la gente se está matando Súper rápido No da tiempo a hacer nada Es que llevamos Un minuto y 50 O algo así de partida Dos minutos No lo sé Bueno, un saludo para el señor Lucas Hola, guapos ¿Qué tal? Vale, venga Vamos a ir rápido Aquí en la tía se están zurrando Corre, acaban de matar a un señor Este es el momento Es el momento en el que Masi llega Y hacen cositas para mí Oh, entre ellas La espadacheta Y unos pantalones de diamante Oh my god Masi va todo apadito Todo apadito que voy Vale Hola Hola, señor Hola, señor Vale, eh, eh No, 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 no ¿What? Ese señor Va, iba Ahí estoy motivado, chaval Vale, con cuidado Tranquilo Masi Tranquilo Masi Vale, con cuidado Ahí va Venga, muérase Vale, me está tirando ¿Por qué me está tirando? Botillitas de experiencia Vete para acá Muérase, muérase Arcoman Arcoman Murió Madre mía La gente está toda loca aquí, tío He perdido mi cubo de lava, ¿no? Mi cubo de lava ¿Por qué? Bueno, da igual Tengo un arco con poder Venga Vale, tío Aquí, eh Aquí hay una señora Pero, tío Que la gente se esconde Vale, queda solo aquí el señor El señor Legolas Que estaba disparando Desde Cuenca Desde hace 5 minutos Y 23 segundos Venga A ver, señor Usted va a morir ¿Por qué la gente se esconde? O sea, me ha asustado esa señora Me ha asustado de verdad, eh Vale, venga Ahí que nos vamos Venga Nos acercamos a la tortuga ninja Que queda Ahí está Tortuguitas ninja Ahí está, perfecto Hola, tortuga ninja Venga, adiós, tortuga ninja Venga, muérase Uy, tiene las Tiene las la tortuga Tiene las la tortuga Quiere Guerra de arcos Guerra de arcos La tortuga Vamos Vamos Ahí está, perfecto ¿Lo ha matado? No, no lo ha matado No lo ha matado Pero le queda esto de aquí Muérase Pero vengase para acá Con cuidado Venga No, no me hagas eso Que te conozco, mosco Y vamos a conseguir ganar Esta segunda partida Nos vemos ahora En la tercera ¡Vamos! Pues nada, plundinito Estamos aquí en la tercera y última partida Nos encontramos aquí en el mapa de temple ¿Y por qué más si estás empezando a grabar Cuando ya empezó la partida? Pues porque simplemente No olvides darle al botón Así de listo soy Pero bueno Una cosa que quería comentaros Y es que estaba yo pensando Cuando estaba aquí seleccionando La partida en la cual quería entrar Dije Oye, Masi No sería ¡Lol, lol, lol! Gracias, señor Me ha empujado Hacia la pictoria Venga, señor Ahí está, ahí está Perfecto Lo mato, lo mato, lo mato Venga, ahí está Muérase, muérase Perfecto Ahora tapo esto por aquí Y ahora Platanote Y el que venga Va a flipar Incolos Mira, mira Aquí viene este Venga, señor A ver, con cuidado Mira, mira, mira ¡Hola, amigo! ¡Adiós, amigo! Vale, estaba yo pensando Oye, Masi ¿No sería más fácil Que, por ejemplo Se metieran todos En un cartel Que ponga taiga O trijo Lo que sea Decima se acaban de quedar Este tío Aquí, toma, toma Ya te caes Ahora te caes ¡Dat, dad, lad! Cubelaz, cubelaz Cubelaz y real Cubelaz y real Cáete, cáete Minion, Minion Minion Que te caigas Pero este hombre no se cae Ni para atrás Vale, vale, tranquilo Aquí viene una señora Cuidado que viene la señora Cuidado que viene la señora Que viene, que viene, que viene Que viene la señora Adiós, señora Vale, perfecto Vale, es que Qué momento de tensión Aquí Todo el mundo viene a matar Pero mira que solo quedamos Tres Cuántas A ver, he matado El señor aquí Luego el que me vino El señor Minion Ya ha matado cuatro o cinco Y llevamos un minuto de partida Lo que iba a comentar Por ejemplo En Hypixel Vale, cuando te metes A Crazy Wall O a TNT Run Por ejemplo Te metes en la lista de espera Del mapa A, B, C, D Cual sea Y así pues todo el mundo Juega el mapa que quiera Aquí no, aquí tienes que esperar A que salga en los carteles Y creo que estaría Bastante mejor El tema ese De que, no sé Te metas en la lista de espera De Trix Y cuando esté disponible Pues te metes En Taiga pues igual En París pues lo mismo Y así todo el rato No sé Yo lo vería bastante mejor La verdad Vale, a ver Pieter Pietergepo Vale, asoma Asoma la casita Vale, ahí está Perfecto Vale, hola, hola Soy Pietergepo 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 Vale, tranquilo Pietergepo Que esté aquí delante tuyo Pietergepo Pero, eh Que saca la espada Saca la espada Pietergepo Cuidado, cuidado Con ese hombre Y lo vamos a matar Para ganar esta tercera Y última partida Así que bueno platinitos Espero que te ha gustado muchísimo Este vídeo de Sky Wars A ver por más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós